¡Pase bastante peligroso! ¡Uy! ¡Ha estado cerca! ¡Ramírez! Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. ¡Gran Centro! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odecan Solo! Una jugada de ataque interrumpida. Balón interceptado, no han completado la jugada. Como el banando, ni lo metió ese pase. ¡Siga, siga! Dice el árbitro. Está bien con el librito en la mano. ¡Uy! ¡Qué fácil se lo llevó! ¿Y la pelota a quién le queda? ¡Ramírez! ¡Si lo clavan, lo ganan! ¡Gol! ¡Se agraó el marcador Navar! La verdad es que viendo la repetición del gol, es mérito todo del jugador, está claro. Pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que estaba él. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Muy inteligente cambio de frente! ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡Se viene la oportunidad! ¡Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se anima! ¡Gol! ¡Otro gol más! ¡Resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor cuando juega la diferencia. La verdad es que este jugador ha tenido muchísima suerte. Esa pelota se podía haber ido tranquilamente afuera, pero no. Pasa muy, muy cerquita del travesaño, pero por otra parte de abajo. ¡Ahí se viene la va a tener! Con este ataque que es tan peligroso y una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede pasar hoy. ¡Ahí levanta el balón, alejándolo del área! ¡Y continúa por el costado! ¡Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce! ¡Se saca la pelota de encima! ¡Qué responsable este muchacho! ¡Pego en el travesaño! ¡Gol! 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 ¡Gol corto defensivo! ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano! ¡Parecía buena, pero era el botón equivocado! Digo, si estuviera jugando en videojuegos, se equivocó de botón. Sigue adelante, buena conducción. ¡Y ahí le pega! ¡Ya lo vieron cómo tapó la pelota! ¡Tunami de oportunidades en el área! ¡Y viene el sopatazo, pero se va afuera! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Mantiene la pelota y se acerca! ¡Una entrada sanguinaria, Marito! No le quedaba otra cosa, ¿eh? Por eso creo que entra de esta manera. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. Están ganando fácil la pelota. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Tiene espacio para sacar el cintro. Balón desviado y por arriba del travesaño. Y bueno, se fue la pelota, el córner. Ahí va, la peinó. Ya no controlan la pelota. Y han perdido la pelota ahora. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! ¡Oportunidad para centrar! ¡Ha llegado bien al juego del contrario! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Buena acción defensiva! ¡Le están dando un minuto de agregado al compromiso! ¡Ahí se lleva la bocha tranquilo! El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 o 2 a 0 por ahora. Ha llegado el final de la primera parte, Mario. Hay una sensación clara que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado. A veces sí y a veces no. Realmente creo que ahora el resultado es bastante parejo. Un resultado que podría ser hasta engañoso. Pero el espectáculo es muy bonito. ¡Gracias! 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 Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. ¡Gracias! ¡Grande, Nena! ¡Qué buen pose metió! ¡Y ahí va! ¡Oportuno cruce! Y así nomás se le fue la pelota. González. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo. ¡Es como un vals! ¡Se va a animar! ¡Se luce el arquero frente a los suyos, claro! ¡Bien por el arquero! Coincido con vos, Fernando. ¡El córner que llega al área! ¡Se viene acercando! ¡Ha llegado a tapar muy bien! ¡Esa pelota iba adentro y se cruzó! González. ¡Ahí está! ¡Se me escapando! ¡Se ha cruzado en la línea del disparo! ¡Era una jugada buena! ¡Pero hacemos énfasis en el pasado del verbo! ¡Ira! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Ah! González. González. ¡Regresa el balón al lugar de origen! ¡Le roba la pelota al rival! ¡Muy bien por la defensa! ¡Cuidado que se geste un posible contraataque! ¡No sabe ni dónde están parados! ¡Qué baile le están pegando! ¡Ha conseguido despejar la pelota! ¡No sabe ni dónde está! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡González! ahí se vio no lo va a tener por eso es el guardameta de este equipo y ahora tienen la posesión que van a hacer desde acá va el bombazo bien por el guardameta que aleja la amenaza si, lo del arquero podemos decir que decente pero había que agarrar esa pelota esa fue buena si estos muchachos siguen así hoy vamos a tener Fernando que agarrar un camioncito para llevar tantos goles la verdad que se está poniendo esto hasta triste viendo la defensa contraria González Ramírez enamorando con su fútbol no falla un pase valor interceptado no han completado la jugada ahí tienen la pelota y se puede venir a la contra y ahí siguen continúan buscando el contraataque ahí va la pelota y pinta bien fue a bloquear el disparo le quedan 20 minutos al partido había peligro y lo desarmaron ahí nomás ya le está viendo le está viendo se viene una oportunidad cuando no está para entrar en el partido es que no entran estas pelotas así es Fernando el intento fenomenal pero siguen perdiendo por dos González otra buena pelota que bien que están jugando y ahora es pelota de ellos ahí está el árbitro dándole la ventaja cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota Ramírez si logra sacar este centro que se cuiden buena intercepción la pelota que se escapa por el costado hay saque de manos por si no no les eran suficientes hay que ir en el tercero nadie lo puede detener y si señores no podemos negar el gol es magnífico pero no solamente por eso sino que representa el tercero de este jugador hay que aplaudirlo señores que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara fácil recuperación del balón después de esto ya saben a quién abrazar no gran trabajo defensivo González esa pelota va por el costado Grompossi puede ser qué pelotita le han metido buena definición pero se le escapa esta vez quiso hacerla muy bonita pero le salió muy mal esta puede ser buena brillante como le han robado la pelota limpiamente el árbitro el árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más perdieron la pelota han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón se termina el partido qué gran victoria para este equipo visitante yo no sé yo no sé si el objetivo de estos muchachos era jugar un gran partido pero